La próxima semana la Oficina de Ambiente de la Municipalidad de Pérez Celedón y el Ministerio de Salud llevarán a cabo la campaña. La intención es que las personas lleven las llantas viejas que tienen en sus casas, que se convierten en productores de contaminación y enfermedades. Usted podrá dejar estas llantas al área rectora que está ubicada en San Isidro del General. Lo que va a participar con el Ministerio de Salud, del área de salud, es en la recolección de llantas, todas aquellas llantas que tengamos en desecho en nuestros patios o que ya no las utilicemos o que no las vayamos a aprovechar en otra cosa, pues entonces que las lleguen, las depositen en el área de salud y las estaremos recolectando para darle una buena disposición. Y pues ofrecer nuevamente a todos los ciudadanos del Cantón de Pérez Celedón una opción ante lo que es el adecuado uso de las llantas. Si Dios lo permite, entre el 21 y el 25 de noviembre, toda una semana, de lunes a viernes, vamos a estar con la campaña de recolección de llantas. Entonces invitamos a todos los vecinos que tengan sus llantas en el patio, las pueden traer. Vamos a tener un centro de acopio que va a ser las instalaciones del área rectora de Pérez Celedón, contigo al hospital. Las llantas pequeñas, si ya son unas llantas muy grandes, entonces hacen la gestión directamente con nosotros, ahí en el área rectora, para hacer la coordinación con la municipalidad para la recolección de esas llantas que son un poquito más grandes, ¿verdad? La intención del ente rectores evita la propagación del mosquito transmisor de varias enfermedades, ya que las llantas usadas funcionan como criaderos. Pero sin instar a la población, estamos en época de invierno todavía, las llantas se constituyen en uno de los principales lugares donde les gusta a los zancudos poner sus huevecillos, entonces yo creo que es una opción que le estamos dando a la comunidad en general y que deberíamos aprovechar. Parte de lo que se recolecte será trasladado a San José para la empresa Holcim, autorizada para el destino final de este producto, y otras llantas serán utilizadas en decoraciones en diferentes comunidades. Ya si están demasiado que no se puedan aprovechar, pues sí se mandan a un relleno sanitario, y la otra parte que también podemos aprovecharlas para darle todo un segundo uso a las llantas en jardines, en muros de contención y todas estas cosas. ¿Eso que se manda a Holcim lo venden o qué? No, eso prácticamente es una disposición, no se vende, sino que ellos son los únicos autorizados para darle una disposición final a estos, y entonces ellos lo utilizan como energía para producir cemento. Estas llantas serán recolectadas desde las ocho y media de la mañana y hasta las tres de la tarde. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!